¿Dónde vas, Nona? A respirar. ¿A qué? A vacunarte. ¿A vacunarte? A vacunarte. Chao. La clave. A respirar. Giramos hondo. Y soltamos el like. Muy bien. ¿Listo? Listo. ¿Ya está? y lo recibe de la vacuna, aquí está, yo ya me vacuné, gracias a Dios, y usted también se va a vacunar toda, porque yo no sentí, cuantos pequeños mosquitos lo sentimos, pero tú lo sentiremos. ¡Chao! Gracias.